¡Muy buenas! Esto es otro vídeo de Narguile Inc. Y en esta ocasión vamos a analizar el sabor de Haze, Chocolite Ice. Encontramos una lata de 250 gramos en esta ocasión, de metal, muy bien diseñada, como siempre, ¿no? Haze siempre nos trae cosas de calidad. Y bueno, encontramos una bolsa termoseñada, venía otra más. Y como podemos observar, es un tabaco que viene muy bien impregnado en melaza y que tiene un olor muy conseguido. A mí me huele a los bombones de chocolate que tienen menta por dentro, que tienen una crema de menta. Los bombones Linds, que traen la menta esta potente por dentro, el chocolate de chocolate puro con la menta potente esta por dentro. ¿Te acuerdas la menta, Robert, que te dije? ¿La que probamos aquella vez o cuál? La del squeeze, que dijiste, ah, pues sí, es cierto que sabe eso, lo de los mint, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Esa menta, ¿no? No sé, a mí me parece un sabor de puta madre. Y bueno, vamos a echarlo en esta ocasión, a diferencia de estas veces que lo hemos echado en las tradicionales. Vamos a ponerlo en la Helium Small y vamos a hacer un poquito de overpacking para darle el jueguillo, vamos. Bueno, pues hemos hecho una carga así más o menos generosa, que sobresale un poquito. Y vamos a poner el papel de plata. Como siempre, recomendamos papel de plata del grueso, ¿vale? Parece una tontería, una pijada, pero luego a la hora de gestionar el calor se nota y mucho. Pues ahora ya solo queda fumar. Muy bien, estamos analizando Chocolate Ice de Haze, ¿vale? Marca americana, tabaco premium, espectacular humo, mejor sabor. Muy bien, bueno, estamos fumando en Laudumas número 3. La cazoleta es la Helium Small de Kachima Planet. Le hemos metido 3 cubos de coco, ¿vale? Coco Chagol. El sabor para mí es cojonudo, o sea, bestial. El sabor sería chocolate, básicamente chocolate, y la menta, Evo El Ice, o lo que quieras decir, se nota en la garganta al respirar, ¿no? Es como muy fresco, es muy agradable. Haces así, es como cuando comes un Sinesmint o algo así similar, ¿no? Que es como fum, fresco. Sí, sería parecido en plan un caramelito mentolado. El fresco así que te deja al respirar. Yo, para mi gusto, siendo fumador habitual de Alphaker Chocolate Menta, para mi gusto está quizás algo más conseguido el Chocolite Ice de Hace, de Hace. No es un sabor que te inunde la boca en la fumada con el chocolate, es un sabor mucho más relajado, más duradero, por así decirlo. Te deja un saborcito a chocolate más para degustarlo. No es un sabor tan brusco durante la fumada. Además de que es un chocolate seco, o sea, es un chocolate... no llega a ser dulce. No, no es un chocolate... Es el amargo, ¿no? El amargo del chocolate... Se podría decir que es un chocolate de una pureza relativamente alta. Un porcentaje de pureza alto. Vámonos, ¿qué es chocolate? Punto. A mí me ha encantado, la verdad es que, pues eso, habiendo probado, por ejemplo, el de Alphager, ¿no? El chocolate menta o el Mint Chocolate Child, ¿no? De fumari. Este me parece a mi gusto superior. Es un chocolate muy agradable. Es así un poco con un toque, unos matices amargos, como decís vosotros. Y, joder, es que la menta de fondo, ese frescor que te deja, es muy agradable. No es estos tabacos que dices, es que se nota menta a saco. No, 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 es perfecto. No te abre los pulmones durante la fumada la menta. Es simplemente una menta muy suave, que tú al fumar prácticamente no la notas el frescor, pero al respirar después de la fumada sí notas ese toquecito, ese toquecito fresco. Da gusto, ¿eh? La verdad es que me ha resultado un tabaco súper agradable. Yo este le recomiendo, pero vamos, desde ya. Si os gusta el chocolate, este es un sabor ideal. De 0 a 10, más o menos la nota. A ver, siempre es relativo a las notas, ¿no? Voy a analizar qué es Haze y qué es chocolate, porque el chocolate no le gusta a todo el mundo. Hay gente que dice, joder, una Cachín más chocolate, déjate. Yo a este le pongo 9 alto tirando para 10. Es que me parece perfecto. El chocolate para Cachín, perfecto. Sería un sabor muy redondo prácticamente, tan redondo casi o más que su 0 de Haze. Pero claro, también es lo que dices, que cada persona no tiene los mismos gustos. Eso es clave. Hay personas que les gustan unos tipos de sabores más dulzones, otros más frescos, no sé. Yo, la verdad, siendo fumador habitual de chocolate menta de alfáquer, es un sabor que sería de mis preferidos y de los primeros en la lista de la compra. Sí, además que eso, bueno, tener en cuenta que es un tabaco americano, hay que hacer pedido fuera. Y si lo que estoy buscando es un tabaco de chocolate, el de alfájer está muy bien. Hay que reconocerlo. Sí, es un sabor, tiene un muy buen sabor. Si queréis comprarlo en España, recomendamos el de alfájer. Y si queréis pedir fuera, este es genial. Vamos, es que le da una patada en la boca al alfájer, pero de lejos. ¿O no? Me parece a mí que sí. La verdad que sí. Vale la pena la espera del tiempo que te tarda en llegar el pedido y la verdad que vale mucho la pena el pedirlo fuera. Y el precio también. Mirad, mirad tu mazo. Luego el precio en verdad es muy relativo. El precio tampoco varía tanto en calidad, porque la calidad es bastante más superior que alfájer. Y el precio no es tan desorbitado comparado con la diferencia de calidad que hay entre uno y otro. Si comparamos los tabacos premium que tenemos en estanco, que te sale, por ejemplo, el subcedáneo de Starbucks, te sale a 100 gramos 10 euros. Y el que tenemos ahora de alfájer especial y litio, que tiene sabores muy conseguidos y están bastante bien, son 250 gramos 20 pavos. Y es que te está saliendo esto prácticamente a lo mismo. Porque lo hemos pillado con una oferta que había en Five Star Hookah, pero es que si no tuviéramos la oferta, es que te sale prácticamente también más o menos. ¿Cuánto ha salido con la oferta? Con la oferta ha salido en 17 euros y algo, contando gastos de envío, contando aduanas y contando todo. ¿17 solo? 17 y pico. No ha llegado a los 18 euros con la oferta. Sin la oferta, ponle que te puede salir a lo mejor el paquete de 250 gramos puesto en casa, habiendo pagado todo, te puede salir en unos 21 o 22 euros. También decir que ha subido un poco el precio porque las aduanas de este pedido han sido mucho mayores que las de otros pedidos más recatadidos, más pequeños. Ha sido una conjunta bastante grande y claro, ha subido bastante el precio. Pero bueno, no ha estado mal y simplemente pues eso. Si estoy buscando chocolate, recomendadlo al máximo. ¿Queréis decir algo más o...? Yo creo que está todo analizado. ¿Queréis decir algo, Dani? Que si te gusta el buen tabaco, esta es una buena elección. Desde luego. Nada más. Esto ha sido todo. Un saludo de Energile Inc. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.